¡Venga, galera! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Hey, que amigos! Espero que estén muy bien todos. Para las personas que aún no saben quién soy yo, mucho gusto. Yo soy Kevin Narváez y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy, amigos, vamos a ver uno de los videos más tristes de la selección Colombia. Digo triste por la forma en que nos eliminaron de ese mundial, amigos. El Mundial de Brasil 2014. Me tomé la tarea de coger todos los videos de aficionados que asistieron a ese mundial para hacer una recopilación y ver todos los goles desde la tribuna. Como si estuviéramos allá, amigos. Si quieren ver todos los videos originales, que son bastantes, amigos, aquí abajo les dejo el link de cada uno por si quieren ir a mirarlos. Antes de que empiecen a adelantar, amigos, quiero decirles que si llegamos a los 500 likes en este video, voy a hacer la segunda parte que sería el Mundial de 2018 en Rusia. Y si no han visto todos los goles de la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014, aquí abajo les dejo el video que ya reaccionamos hace poquito tiempo. Y bueno, dicho esto, amigos, vamos a invitar a Michelle para que venga y llore conmigo, porque sé que cuando veamos esto se nos van a salir las lágrimas. O bueno, yo creo, ¿no? Vamos a ponernos los audífonos. Esto sí sirve, mi amor, porque son los tuyos. Vamos a verlo en pantalla grande. Si quieren seguirla a ella, el Instagram está apareciendo aquí, abajito, por si quieren ir a seguirla. A ver si lo pone bien, porque como no le gusta que lo sigan, lo pone mal. No, no, eso es mentira. Y también si me quieren seguir a mí, ella estuvo de cumpleaños hace poquito, por si quieren ir a felicitarla, cumplió el domingo. Y cumplió ya 34 años. Bueno, entonces, amigos, ya hecho eso, vamos a comenzar con el video, porque es un poquito largo. Es muy emotivo. Dime. En un Mundial. En un Mundial. Ay, guepullo. Ahí está el baño en el Mundial. Ah, guepullo. Ahí está por eso. Ah, guepullo. Alguien más dice, ¿Qué te interesa, ahí? Ah, guepullo. Cogí como 50 años. Ah, guapullo. De todo lo hice. ¿Estás bien? ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Cera! ¡Crué! ¡Crué! ¡Cera! ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Seguete! ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Los diapé! ¡Ahí era! ¡Yo creo que es un nuevo! ¡No, no, no! ¡No ha quedado nada! ¡Qué un general! ¡Muchas gracias! ¡Los diapé! 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 El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. 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 El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. 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 El Señor nos da, el Señor nos da, el Señor nos da. 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí vamos a estar aquí, por... ...porque se va a quedar raditoso ¡Iba! ¡Elligente yo! ¡Elligente yo! ¡Mira lo que tiene! ¡Sí! ¡Elligente! ¡Como cuando estamos! ¡Nada, no! ¡Elligente como un poco bien! ¡Elligente! ¡Mirigente! ¡Vai! ¡Mirigente! Bueno amigos Y eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado No se pudo pasar porque nos pegaron La traca del siglo Pero bueno ya que nos vemos en otro video Gracias por estar aquí Juiciosos no olviden cuidarse Como siempre, no olviden 500 likes Y hacemos la segunda parte del mundial De Rusia 2018 Bueno juiciosos amigos, chaos